y qué tal gente hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy finalmente me he decidido por volver a coger la gopro os he sacado ahí del cajoncillo y bueno estamos en mi zona local santa coloma de farnes como no ya que hoy ha llovido a lo mejor veis aquí un poco el barro y el terreno está perfecto no se puede pedir más y he decidido ya que tenemos que estrenar este nuevo casco no sé si lo veis el poco integral y quería grabar un poco pues venga va salimos el sábado por la mañana que seguro que vamos a disfrutar de valiente ahora estamos yendo para la caseta verde de santa coloma la mítica la mítica caseta y bueno ahí vamos a empezar con un furious bacon y luego ya vemos qué hacemos así que bueno vamos a empezar con este furious bacon y os voy informando de lo que vamos haciendo y 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 ahora la traca final y 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 ya estoy cansadito vamos a bajar por la estampida trialera bastante larguita que cuando llueve se queda mejor que cuando está seco la verdad ya que bueno puedes ir asegurando un poquillo más ahí pasan unos motillos hoy está lleno de motos pero bueno vamos a ver cómo se nos da esta estampida y espero que os guste venga va casi voy a ir tranquilito que ya voy cansadito y 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 en este tramo final creo que nos vamos a mojar un poquito y 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 bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no dudéis en suscribiros dejar vuestro like y nos vemos en el próximo y